Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente Una pregunta, una pregunta sencillita que tengo para todos ustedes Yo quiero que hagamos una lista de las cosas que se detallan realmente Que se detallan, que se detallan, no todos se detallan Entonces vamos a hacer una lista de las cosas, que se detalla Arroz ¿El arroz se detalla? Sí, claro que lo detalla Al contrario, el cambio del arroz vino cuando había gente que no quería que se detallara Y empezó a vender la fundita de a libras, de a dos, de a tres, de a cinco Pero la gente va y cobra una libra de arroz Una cuarta Una cuarta de arroz Esta es mi sorpresa, una cuarta No hay gente que dice, dame a 20, que no sabe la libra de arroz, dame 15 pesos de arroz Y lo con 20 pesos de los plásticos Ya Y el otro de huevo Ya ¿Qué otra cosa se detalla? Y los cigarrillos Vamos a ver, ¿qué se detalla? La salsa ¿Cómo la salsa? Sí La salsa roja No, mejor espérese, espérese La salsa roja O el papel le colmado O el papel le colmado Se detalla el aceite ¿Cómo el aceite? El aceite, hay un dispensador Que tú dices, dame 20 de aceite Pero ¿cómo 20 de aceite? 20 pesos de aceite Con un brillo Con un brillo ¿Usted ha comprado 20 pesos de aceite? ¡Harto de comprar aceite! No, pero Ñonguito no Tú eres figura, Ñonguito La figura no puede comprar aceite O sea, pero 20 de aceite ¿A dónde que lo dice? ¿La figura no puede comprar aceite? El mejor de figura Aceituna y el caparro ¿Qué otra cosa te detalla? El salami ¿Cómo el salami? El salami Por ruedita 25, un ventero No, tú pides una cuarta Que te la pique Sí La mantequilla también Pícamelo finito Pícamelo finito Pa' que rindan Te preguntan ¿Es pa' la casa o pa' brindar? Exacto ¿Y el queso? En el súper, tú preguntan ¿Y el queso te lo detallan? Que tú lo puedes mandar por tu cuadrito A 25 la quinita Sí Sí, sí Sí, a 25 Me va a tener que decir mi nombre A 50 ¿Cómo? Mira, el queso El jabón El queso El jabón de cuava No, espérate, espérate Ah Espérate Media parte de jabón Pero espérate Pero espérate ¿Cuánto es 5 pesos? ¿Tú cortabas con cuchillo o con hilo? Espérate Con hilo Con hilo Con hilo Y te daban un cuchillito viejo también Pero espérate ¿Y cuál es la diferencia entre cortar con cuchillo y con hilo? Eh, no, que no se confundían para el cuchillo del queso Yo vas a ver El hilo es la medida del jabón No, no, no Eso es lo que es su medida Ay, miren lo que pasa No se hace para cortar con la medida Lo que pasa Yo no sé si ustedes saben Que el jabón El equipo yo Yo batía Yo batía El jabón O sea, en el centro a veces es mucho más blandito que la parte de afuera Entonces el cuchillo se va quedando el jabón En el hilo no El hilo lo cuesta directo En el hilo tú lo envuelves Lo jala Y automáticamente corta el jabón Sin quedarse el rastro del jabón en el mano Y es más rápido No tenemos el mostrador Porque tú agarras la parte del jabón Y siempre está pegado ahí el hilo No hay que buscar el cuchillo Ya entiendo, ya entiendo Una pregunta, una pregunta, una pregunta Pero en el detalle, o sea ¿Es favorable o no comprar al detalle? Por ejemplo, para la gente Yo entiendo que es favorable ¿Qué o te has comprado al detalle? Aceitunas y alcaparras ¿Qué o te compras al detalle, Diana? Aceitunas y alcaparras Para los espaguetis O sea, que tú vas donde Sí, porque por ejemplo, donde fello Sí, porque la idea es que uno tiene su pote, don Jochi Porque yo le voy a decir la verdad Diana, pero acuérdate que ya tú estás como Su frasco No, yo a veces compro mis aceitunas deshuesadas Pero déjeme decirle algo Aceitunas Deshuesadas, sin la semillita, don Jochi La fellada Pero entonces, ¿qué pasa, don Jochi? Henry no come la aceituna La única que come aceituna soy yo Entonces, a veces dura ese pote grande Tanto tiempo en la casa ¿Por qué tú lo compras al detalle? Entonces, yo me doy mi fello y mi mina Mi respectiva mina Yo, por favor, deme una pizca de aceituna Y alcaparra ¿Una qué? Una pizca ¿Con zeta o con ese? Con zeta Ah, ok, ¿seguro? ¿Pero seguro? Segurísima Segurísima No me cabe duda Oh, oh, oh Búscalo tu celular Tú me tanto manda pa' celular Búscalo un celular Si tiene dudas Y no tengo que buscar ¿Cómo? Ay, mi madre O sea, y todavía realmente se mantiene el detalle Yo te hice una pregunta de que sí es favorable Es favorable Favorable no es Lo que pasa es que es aprobado O sea, circunstancialmente Exactamente, circunstancialmente La pegaste a otra R Porque definitivamente tú Si tú sumas todos los chinos que tú compraste Con la cantidad de ese dinero Tú te compras el nuevo pote Correcto O sea, el... Pero es un asunto como del momentum Exactamente Por eso yo le dije, don Hochi Que lo ideal sería tener un pote grande de aceituna Como a veces tengo Pero me dura demasiado Y se me puede dañar Dime, Ivonne El hielo se detalla El hielo Claro, profesor ¿Cómo el hielo? Yo ando con tres neveritas en el carro ¿Tres? O sea, no una, no No, tres Porque usted sabe que me la van regalando Entonces en el proceso yo la voy coleccionando ¿Y por qué te regalan neveritas, eh? No, cosas de la vida Porque se la... La ley de atracción La ley de atracción, exacto Entonces generalmente Cuando se llama el coro del fin de semana Nos ponemos un colmado Y compramos 20 pesos de hielo 50, lo que sea Y llenamos la neverita Y le damos para allá Yo compré 40 de hielo 30 de hielo Y eso es mucho, ché Pero verde, 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 mucho 40 de hielo ¿Cómo es la cosa? Te la ponen en el bonete Tú no la llevas a rabo Con un buen limpiabidro Dios mío Increíble, ¿no? Mira una cosa, Jochi Pero el detalle ¿Sabes que el detalle? Solamente le conviene al que detalla Ajá No el que compra el detalle Claro Lo primero, así tú ya es al caparra, Jochi No en la medida No Es al ojo del tío Pero cuñaradita Exactamente Eso te iba a decir Sí, es cierto ¿Cómo se controla el detalle? O sea, ¿cómo un tipo? Entiéndame mi pregunta Por ejemplo, un jabón Yo quiero 10 de jabón O sea, ¿cómo el tipo? Ah, no, no Lo del jabón sí Porque el jabón tiene una medida Y el jabón es marcado Dije jabón, ok Entonces, por ejemplo ¿La aceituna o no hay forma? Por ejemplo, te doy una ejemplo Si es la salsa Si es salsa Una cucharada La salsa y la mantequilla suelta Yo no sé cómo yo la... A lo ojo por ciento A lo ojo por ciento Porque ellos no tienen una medida Ahí entra la destreza La destreza del colmadero Ellos tienen más o menos 8 calculadas ¿Cuánta de esas le da la gata entera? A lo ojo por ciento Exactamente Vamos a ver, Jova Dígame Jova Por ejemplo Todo lo que trae unidades Por ejemplo Vamos a decir Una caja de pack of fish Tú calculas Cuánta pack of fish trae Y tú vas a calcular Dividir el costo Entre lo que cuesta Pero espérate No, es un ejemplo que estoy poniendo Ahora Cuando tú vas a una lata de salsa Tú vas a pesar la salsa Y eso tú lo vas a dividir Entre el costo que tiene Y la libra de cada cosa Eso es ciencia No, claro Porque, o sea Ahí él tiene que calcular Cuánto él va a dar Y a veces, en ocasiones Ellos la pesan Ya no Cuando es líquido Perdón Porque tú tienes el aceite Vamos a ver Vamos a ver Ay, Dios mío Yo siempre he dicho Que eso, mantequilla, salsa Y eso es a lo ojo por ciento Fíjate que el aceite Era con dos tarritos Que habían dos medidas Cuando eso se fue quitando Empezaron a pesar el aceite Ya Porque el aceite Sí tú tienes el peso Pero la salsa El aceite se usaba de los dos lados Ajá, exactamente No, una de cinco Una de diez Ahí siempre va a venir La, la La experiencia del colmadero El ojo por cien Porque el colmadero Por ejemplo Tú le dices una libra de arroz De habichuela Y echa un cucharón Y cuando la pone Tiene una libra Justamente Ya entiendo Dios mío Una pregunta Los cigarrillos No me lo hago los cigarrillos Espérate Pero déjame hacer otra pregunta Por aquí Don Amaury Jaibar Ay El detalle Que usted compra El detalle Mira yo A mí me sorprende Que compañeros que Que laboran aquí Por muchos años Y que se supone Que su situación económica Que de vengan Un buen dinero De que vayan a un colmado A comprar Dique jabón Señores mire Desde que yo me casé En el año 1984 Mira allá En el residencial Donde yo estoy Uno de los Que no te conoce nadie Que no te conoce nada Dos o tres veces No, no, no El día aburrido De la esquina Oye Esa es una de las cosas Que a mí me gusta Y por eso yo no me mudé Ahí Ya yo tengo 17 años Ahí yo me paro Me siento en mi marquesino Y todo Maestro No me conoce Mira Jochi El primo Tiene su colmado Yo sé que el primo Vivo porque Ok Pero yo nunca he ido A ese colmado A comprar nada Al detalle ¿Cómo? Nada Yo hago mi compra Y tiene que durarme Por lo menos Y yo siempre lo he dicho aquí Si yo compro 20 20 tunas Tiene que sobrar Aunque sea dos tunas Para no haber El colmado De un brinco Es que eso se ve Demasiado ridículo Hermano Ridículo Pero Jochi Para A mí me resulta Un tanto difícil Yo Usted lo tiene Es que yo no me puedo imaginar Que aún Sabiendo la gente Jochi 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 No me hagas crisis Jochi Es que sabiendo la gente Que yo trabajo contigo ¿Cómo va a ser Que yo he un colmado Y ir a comprar Y que No, no, no Espérate O sea Por ejemplo Amaury Estamos hablando Amaury Que usted no se atreve A pararse en un colmado A comprar Dos huevos Es que Es que No prezo Dos huevos Necesito dos Es que A mí me da ¿Cuánto cuento huevo? Y lindo que se vería Con su bermudita Y su chancleta ¿Cuánto cuento huevo? ¿Qué sé yo? Cinco pesos Esa es otra cosa Yo voy al supermercado Y yo no pregunto precios Si yo necesito Un coche A mí me preguntan ¿Cuánto tengo todo eso? Y mi madre Que yo Yo ni siquiera Yo solamente Firmo el voucher Y ya Yo sé que se me fueron tantos Pero yo A mí me resulta Un tanto ridículo Yo lo tengo un colmado ¿Qué? 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 Ridículo Yo sé Me resulta ridículo Mira Y estos son testigos ¿Qué tú compraste al detalle? La última vez ¿Qué tú compraste al detalle? Yo compré a Uyama Al detalle O sea la Uyama A Uyama La Uyama la venden En un colmado En un colmado minimal Que es real ¿Y en el supermercado no hay? No, no Bueno ahí en el supermercado Pero yo voy a minimal Que venden detallado O sea tú fuiste A comprar una Uyama Pero la muchacha de la casa Hace falta Uyama ¿Dónde? Pero a Uyama ¿Para qué? ¿Para cocinar qué? Para la pichuela Para la pichuela Le echan a Uyama ¿Y entonces cuánto Usted compró de Uyama? Yo le dije Dame 20 pesos de Uyama Yo con una bermuda verde Que tengo Una chacrita marrón Y mi flanelita blanca El que sube en Instagram La figura de Macorí Y Nionguito ¿Cuánto tú compraste de Uyama? 20 pesos Oye es un rastrero No, es un rastrero Respetame Maury Es un rastrero Respetame Pero espérate Pero espérate La figura de Macorí O sea La imagen de Macorí La imagen de Macorí O sea Están rastrero Pero espérate Pero rastrero No, faltaba un chiste Oye, ¿qué hago? Hoy ve a comprar una Uyama entera ¿Cómo una Uyama entera? Hoy no hay chiquirada Y va a ser pudre No, yo fui Y no te da vergüenza a ti Pararse La vergüenza es que yo Me la lleve robada Mira, mi ojito Me la lleve una Uyama Pues yo pagué y me fui Malo que yo me empale Con la Uyama Dios, se robó una Uyama ¿Sí o no? Usted sale en televisión Pero que usted sale en televisión Yo compro una Uyama No compro ni un pedazo de Uyama Vente, pero Pero que eso no se puede Ñonguito Tú eres una frigora Es robar No es robar Pero está siendo ridículo Está siendo rastrero ¿Rastrero? Compadre, usted gana dinero suficiente Para comprar Queda el detalle Olvídese de ese mini market Un hombre que sale divertido Los domingos Tú lo ves divertido Los domingos Con un saquito Bonito Si me veo bien Y manquillado Pero no fue para el barrio Usted tiene un restaurante Un supermercado Sí, grande Grande Varios supermercados Y tú no ganas dinero Está el supermercado guapo Está el otro Que es como Polonia Hay varios supermercados por allá Tiene que tratar de mejorar tu imagen Porque está haciendo ridículo Y eso Hay respeto a mamá A Mauri 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 Yo te respeto Fue una droga Que yo compré Yo más Si no Fue una llama Si no te lo dice No fue droga Si no te lo dice Fue una llama Y yo de mi cuarto Tú puedes buscar la cámara De mi animal Donde se ven Cuando yo pago mis 25 pesos Fue robar Papá Es la imagen No seas rastrero Compré una marina Sal de allí Donde tú vivías antes Fue para mi casa Voy a comprar una llama Grande Para llevártela Para tu casa Es una ridiculeza Andá pa'l carajo Tú no lo que estás fumando Es droga Ah, pero de acá Yo fui al mini market Pero vea Que si uno va a comprar Una vaina Tú necesitas algo Señora Es que es una estupidez De la madre Es una estupidez Señora Hay muchas ocasiones Tú eres un estúpido Un imbécil Si usted necesita Una cosa mínima Porque usted no la va a usar Más Usted tiene derecho Al detalle Al detalle Comprá Dame dos limones Dos limones Dame un aguacate Tú no compras un aguacate No se mase Un aguacate Un para la comida Un para la comida Un para la comida Un para la comida Un para el agua Dios mío El aguacate Tiene otra forma Señores Señores Se detalla el aguacate También No Sí No Hay fritura Si señor No Hay fritura así Sí señor Sí señor No Hay fritura así Te puedo creer Todo lo que usted está Ay por si Sí Jorge Con aguacate Y tú le dices Sí o no Una taja Dame otra Son tajas Eso detalle No pero espérate Eso detalle ¿Cuánto puedo contar una taja De aguacate? No 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 me digas que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú Magelic Yo no sabía La directora de redes La directora de redes El programa De los programas De los programas Yo vivo en la Lope de Vega Esquina San Cristóbal Y ahí está la embajada De la fritura Sí Del distrito nacional Ahí está la embajada De la fritura Del lado del estadio Y ahí venden Una taja de aguacate ¿Pero perdón? ¿Cómo? Es que si tú vas a comprar Si tú vas a comprar 100 pesos de fritura Para ti solo ¿A que tú vas a comprar Un aguacate entero? Dame una taja ¿Y cuánto por cuánto? O sea ¿Defende? Sí Hay después M de a 15 Hay de 10 Chiquitas Sí Sí Porque se le aguacate entera De cuanta a 50 pesos Y yo le pago la cantidad De tajas Y le sale en 60 Yo Yo fui a una fritura Otro día Hay un sitio En la María de Toledo Que venden un buen bofe Entonces Si tú lo coges temprano El pan No, espérate O sea Correa el de Guapa Guapa América Guapa América O sea Correa el de las películas El de Virriqueño O sea Estamos hablando de Correa El actor El actor O sea Correa el próspero empresario Con negocios De bebida Correa Que vive en un lugar fino ¿Eh? Vive en un sitio fino Que vive en una torre Me lo topan un ascensor No, no Yo sé Ya yo sé Correa donde La familia Correa Ha ampliado Su rueda de acción Los dindos Y tienen Y tienen Negocios De centros de belleza Y todo eso Hemos un intercambio Vale, Sandra Sí Hemos un intercambio Exactamente Ese Correa compra bofe María Toledo Contunti Yo son de él María Toledo Contunti Si tú llegas Después de la centros de la noche Te complicas Quizás no haya bofe Que de ahí El retrojo Por si tú le llegas A las tres Tres y media Que él está atendiendo El bofe En el terreno En el terreno En el terreno Donde conchan carro Un sabor así Han pasado muchos carros De gado Bueno, ya no se pueden criticar Después de lo que dijo El doctor Escaño anoche Exacto Ya se cayó todo Entonces, Jochi Tú le pides a él El mamá tenga que comprar Chicharrón si quiere Ahora mismo Y mucho pollo Ya Jochi, es bueno Tú cogerle el bofe Alante Porque ese bofe No tiene mucho rato tendido No coge mucho Mucho polvo de la calle Ni smoke Ajá Entonces Tú le dices No, no smoke 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 Me metí tú una acá Es coger Smoke 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 Ok, entonces tú le dices Dame un dos y medio De bofe Frito y aguacate Con gente dice Falta lo del aguacate Porque él tiene la medida En su mente Del dos y medio De frito y bofe Ajá Entonces el aguacate Una taja de veinticinco Bien Y él corta la taja Y te la pone ahí Dios mío Donde son unos monstruos Es detallando salami ¿Salami? Bueno, sí Sí, Jochi Te lo vengas en Quinao Para confundirte Tú crees que es más Pero unos monstruos A ese salami Ellos le sacan Que eso no tiene más Ay, 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 ay Sí Jochi Los chinos detallan Todo el bica pollo ¿Cómo así? ¿Cómo que detalla? El bica pollo Cuenta ochenta y cinco Tú dices Dejo el treinta y cinco Ah, no Te echas tres fritos menos Pero no te dejan vender El bica pollo pequeño Te echas menos fritos No te dejan ir Si tú no echas Un mismo frito Ok, te echas dos alas Ay, ay, ay Él tiene calculado Que es una carne buena Y una mala Y ocho fritos Dios mío Si tú tienes menos Él va manejando Señores El detalle El detalle El detalle Está tarde en el bici 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 Dice por aquí Que este grupo del mismo golpe No avanza Algunos Dice Fidel Santana El taxista Que en Jaina Venden el brócoli detallado El brócoli En serio Dame una florecita Dame una florecita de brócoli Ocar Desde Barcelona Nos escribe Y me dice Oye con todo el respeto A mi no me gusta ofender a las personas Pero Amaury Jaibar Es una persona íntegra e inteligente Pero se pasó Pero un viejo loco y sucio Mi amigo Ángel Collado Dice que Amaury es un sucio Ángel Collado Mi amigo de Nueva York Dice Jessy Guerrero Que el clarence detalla en algunos colmados El clarence No sabía eso Y la trementina De hecho no hay botella de eso ¿Vaya el link? ¿Clarence? Eso lo sacan como de la caña Preferiblemente la frontera lo hace No pero el clarence es una bebida haitiana Sí A 10 pesos la chata Y a 20 la botella grande normal Eso es de temporada Depende de cuántas cosas estén haciendo por ahí Y de vino también se venden por vaso los colmados Vino Vino Alguien me escribió eso Se lo venden por vaso Dame un paso El detalle El detalle está ahí Pasa que el detalle sea industrializado Sí Háblame de eso Profesor Usted dominicanizó para industrializar Vamos a ver Vamos a ver Fíjate antes de ir al colmado Dame el cloro Tenías que llevar una botellita plástica dura O una botella de vidrio Porque los vasos platos quietos se derretían a veces Si el vaso era muy malo Entonces ¿Qué hizo la compañía? Vamos por el cloro en fundista Un pote de 5 pesos Exactamente Ya tú te evitas tener que ir a conocer Con los 5 pesos y el pote Te venden el sobre Y cuidan la calidad de su producto También Certifican que es un producto claro No está mezclado Claro, claro, claro Pasa con... La leche se vendía así Sí El champú Llegó la leche Acaba de llegar a la puerta de su casa En Villa Consol vendían En bidones de leche Exacto Pasó también con el agua Y la salsa de tomate Con el agua Y en un momento Nos vamos a poner fundita de agua Porque la gente está En una casa Y tenemos un vaso de agua De esto no daban Había vasos para la calle Y vasos de la visita en las casas Ya eso se quitó Por la seguridad La violencia A propósito de lo que tú dices También el champú Viene en fundita Y el de... ¿Qué hace? Se vendía Se vende El detalle se vende Lo compró el champú Es detallado Sí, los hoches lo compré No, hoches Ese era el champú Que yo sabe Vamos a cambiar No la mire así No se ve feo ¿A quién te toma medidas? No la mire 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 Mi galón ¿Y tú no tienes tu línea? ¿Tú la fiel? Mi la fiel no La fiel la vende Debe decir que la fiel era muy buena No, no, porque es Producto de la fiel lo vende Sí, pero es bueno Le puedo decir que yo usaba el champú Solo sin acondicionador ¿De la fiel? Seguro Esa melena mía De mi infancia Fue con la fiel No había línea Cuando eso No había línea No había línea No había línea Tú sabes que las líneas vienen En fútbol transparente Para que vean Que es una línea ¿Verdad? Es un chabaineo Es un chabaineo No, pero yo te digo a ti Pero cuantas cosas Y falta más Falta más Falta más Falta, falta Falta más En el detalle ¿Cómo que detalla los minutos? Si él Ya no es un teléfono público Dame un minuto Debe ser para al lado No No, no No Dime que no Señores Bajen de esa torre Que detalle Que te dan un minuto Dame un minuto Dame un minuto Y cuento para tu minuto Diez pesos Diez pesos Eso para casa rápida Le dice No te me recuentes Le dijo a una Al otro día Dame un minuto Y le pagó alante Le pagó alante Y le dice No te me recuentes Y me pagaste un minuto Otra gente Queda abierto Ya, Dios Dame una llamada Entonces Él anota la hora Cinco y veintiséis Cinco y veintiséis Señores Por lo de todos Se hace un negocio Profesor En mi caso aplicaría Decir que yo soy una mujer Al detalle ¿Por qué? Porque soy chiquito ¡Niño! Señores Recuerde usted Como siempre El anti-flu